Hola a todos mis queridos compañeros de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo vídeo del MonsterVerse. Y es que recientemente han circulado numerosas noticias y rumores acerca del futuro de este universo. Y es que todo parece indicar que tendremos más películas después de Godzilla vs Kong. Lo voy a acosar, como no lo puedes imaginar. Y si bien actualmente sabemos muy poco de estos futuros proyectos, repito que ya están circulando numerosos rumores de lo que podría ser y de lo que veremos en la película que en un principio será la secuela de Godzilla vs Kong. Pero ¿cuáles son estos rumores? Y si al final acaban siendo ciertos, ¿cuál será la próxima película del MonsterVerse? Pues todo eso lo vamos a comentar en este vídeo. Así que sin más dilación, ponte cómodo, coge una bolsa de palomitas y disfruta de este vídeo de los primeros rumores y noticias de la nueva película del MonsterVerse. Hace pocos días numerosos medios de comunicación como The Hollywood Reporter han comentado que se está rumoreando que Adam Wingard, el director de Godzilla vs Kong, está en conversaciones con Legendary y Warner Bros. para dirigir nada más y nada menos que una nueva película del MonsterVerse. Lo cual tiene bastante lógica y sentido, ya que Godzilla vs Kong ha sido un rotundo éxito, recaudando hasta la fecha más de 400 millones de dólares a nivel global, siendo más dinero que el recaudado por Godzilla vs Kong. Y todo esto sin contar el éxito en HBO Max, la plataforma de streaming en la cual estuvo disponible la película durante un mes, además de que al público y a la crítica especializada le han gustado bastante el filme. Así que tiene sentido que Warner y Legendary desean que Adam Wingard dirija otra película de este universo. Además de que no podemos olvidarnos que hace poco se había vuelto tendencia el hashtag Continued the MonsterVerse, demostrando como muchas personas en este mundo desean que este maravilloso universo continúe con más películas donde conozcamos a más titanes y por supuesto mucho más del lore y la historia de Godzilla y King Kong. Y parece ser que este hashtag dio resultados, ya que por lo que vamos a comentar en este vídeo, el MonsterVerse parece continuar con más o por lo menos una película. Pero, ¿de qué tratará esta película? ¿Qué historia se nos va a contar? Y lo más importante, ¿qué titán protagonizará esta nueva película del MonsterVerse? ¿Acaso será Godzilla? ¿Será Kong? ¿O algún nuevo titán nunca antes visto en este universo? ¿Quién será? Si bien prácticamente no sabemos nada sobre lo que veremos en esta nueva película, se especula que el título de esta sea el hijo de Kong. Sí, tal y como habéis oído, el hijo de Kong, y creo que no hace falta ser un genio para imaginar que con este título veremos como el gran gorila tendrá un hijo. Y cabe destacar que el concepto de que King Kong tenga un hijo no es nada nuevo, siendo algo que se vio por primera vez en el año 1933, en la secuela de la película clásica de King Kong llamada El hijo de Kong. Y en esta película veríamos como Cardenna viajaría de nuevo a la isla de la calavera para encontrar un tesoro. Pero lo que se acaba encontrando es un gigantesco gorila albino conocido como Kiko o Little Kong. Y se dice en la película que este gorila albino es el hijo del King Kong original, y este defendería y protegería a los protagonistas humanos en su viaje por la isla de la calavera, enfrentándose a letales criaturas con tal de defenderlos. Y muchas décadas después, en el año 1986, en la película de King Kong Leaves, veríamos como el simio se reproduciría con una hembra llamada Lady Kong, y al final de la cinta veríamos como estos dos tendrían un hijo. Así que repito que el concepto de que King Kong tenga un hijo no es nada nuevo, ya que han pasado casi 90 años desde la primera aparición del primer hijo de Kong. Un concepto muy interesante que se podría retomar perfectamente para el Monsterverse. Recordemos que al final de Godzilla vs Kong, el gran gorila se había sentado en la Tierra Hueca como su nuevo hogar, después de que la isla de la calavera fuese arrasada por una tormenta, y después de descubrir que la Tierra Hueca era el hogar de sus ancestros, los cuales en este mundo subterráneo se habían enfrentado contra la especie de Godzilla. Y los que sobrevivieron a esta guerra, escaparon a la isla de la calavera, donde fueron masacrados brutalmente por los Skullcrawlers, incluyendo a los padres de Kong. Recordemos que en la cuarta película del Monsterverse, o sea en Godzilla vs Kong, el principal motivo por el que Kong viaja a la Tierra Hueca es para encontrar con esperanza a otros miembros de su especie, o sea como diría la pequeña guía, familia. Aunque al final como sabemos todos, Kong no encontró a ningún otro gorila en la Tierra Hueca, lo que sumaba las probabilidades de que King Kong sea el último individuo de su especie. Aunque no podemos descartar la posibilidad de que en esta nueva película del Monsterverse, la cual por ahora se conoce como el hijo de Kong, veamos al primate encontrar a un ejemplar hembra en la Tierra Hueca, teniendo los dos un hijo. Un hijo que puede ser albino como Kiko, o tener un pelaje común, como es en el caso de todos los ejemplares de la especie de Kong. Para hacernos a la idea de cómo podría lucir el hijo de Kong en el Monsterverse, tenemos que situarnos en la película The Rampage, donde conocimos a George, un gigantesco gorila albino que de seguro a muchos de vosotros os recordó a King Kong, pero este se parece aún más a Kiko, el hijo original de King Kong. Aunque también tenemos que recordar que este título no es más que un rumor, y por ende es posible que en esta película veamos una trama diferente de la que podríamos imaginarnos de una película que posee como título El Hijo de Kong. Pero vamos, ya conocemos el dicho, si el río suena es que algo lleva. Y para algo en Godzilla vs Kong dejaron al aire la probabilidad de encontrar a más como Kong en la Tierra Hueca. Y de seguro en esta película, se titula El Hijo de Kong o no, veremos mucho más de la Tierra Hueca, así como de sus criaturas, como los Warbats, los Hellhawks, los Rock Creators y muchos más monstruos que no vimos en Godzilla vs Kong, pero de que seguro habitan nos paramos de este territorio subterráneo. Pero no solo eso, sino que de seguro veremos aún más acerca de lo que una vez fue la civilización de la especie de Kong, ya que por lo visto en la cuarta película del MonsterVerse, la especie de Kong había formado una civilización con comportamientos complejos, ya que estos tenían puertas, un trono y hasta armas fábricas por ellos. Así que no lo puedo confirmar, pero de seguro veremos aún más del pueblo de Kong en la próxima película del MonsterVerse. Además tiene sentido que la siguiente película del MonsterVerse sea una protagonizada por Kong, ya que en este universo tenemos dos películas individuales de Godzilla, siendo Godzilla del año 2014 y Godzilla King of the Monsters, mientras que por otra parte Kong solo tiene una película individual, siendo esta Kong Skulaila. Así que tiene sentido que la siguiente película del MonsterVerse sea una enfocada a King Kong y a la Tierra Hueca, pero bueno supongo que al final el futuro nos acabará diciendo cuál será el futuro del MonsterVerse y qué veremos en la película que por ahora se conoce como el hijo de Kong. Pero bueno mis queridos compañeros de YouTube, este vendría a ser el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. No olvidéis dejarme abajo en los comentarios qué opináis de esta nueva película del MonsterVerse. ¿Os gustaría ver al hijo de Kong? Déjamelo todo abajo en los comentarios. Por supuesto no olvidéis suscribiros al canal y dejar vuestro pulgar arriba a este vídeo, ya que eso me ayudaría bastante a crecer. Y mucho menos que no se os olvide seguirme por mis redes sociales como Twitter o Instagram, ni tampoco por Twitch, donde subo directos y streams jugando a juegos de monstruos y dinosaurios y charlando sobre estas bestias. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!